La Plaza de Yoyeo se encontraba desde temprano absolutamente llena de familias, la mayoría de ellos habitantes de estas tierras, ya que el éxodo estaba llegando a su fin y miles ya habían regresado a sus respectivos puntos de salida tras el verano. Un ambiente de alegría se mezclaba con las canciones que el propio público interpretaba, recibiendo la aprobación o la desaprobación de los cientos que se dieron cita a la Plaza de Yoyeo para vivir la última jornada de Cuerdas del Corazón, un exitoso programa del Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio. Estamos muy felices de estar combinando este importante programa, Las Cuerdas del Corazón. Hemos querido traer con ello alegría, hemos querido traer el alimento para el alma, para el espíritu, para el corazón. Hemos querido revivir a nuestra gente a través de la música, a través de Las Cuerdas del Corazón. Agradecer a todo el equipo de cultura, al municipio, en su conjunto, y es por todo el desarrollo de este evento, agradecer la confianza de nuestra gente. Es el municipio que está presente, que ya han estado con nosotros en las semanas anteriores, pero que nos encontraremos en la próxima versión de Cuerdas del Corazón. Este sábado subió al escenario uno de los grandes exponentes de la música popular de todos los tiempos. Nos referimos a Fernando Montes, que a pesar de sus 76 años de edad y casi 30 años viviendo en México, cantó e hizo corear al público asistente sus grandes éxitos, y el de muchos cantantes nacionales e internacionales, que marcaron una época de oro en lo musical. Uno nunca sabe cuando va a subir a un escenario, cómo va a reaccionar el público, cómo te va a recibir, qué es lo que va a pasar. Entonces cuando uno logra esta recepción, esta comunicación con la gente, yo creo que es el momento para el artista, un momento increíblemente emotivo. Flores, música, canto y baile, más la coreografía de un grupo de bailarines de ballet de danza moderna de San Antonio, animaba con sus coreografías al público, que seguía sin moverse de sus asientos bastante más allá de las 23 horas. Quiero agradecer al Departamento de Cultura, a la Municipalidad, al Consejo Municipal, por toda esta actividad. Fueron más de 13 fines de semana que estuvieron trabajando aquí en Yoyeo, donde desfilaron muchos artistas, donde lo más importante es que el gran público se ha reunido sábado a sábado en la Plaza de Vigo. La idea era de recuperar los espacios públicos y la plaza es un lugar especial. Ahora con este escenario, con esta arquitectura, permite que cada artista, que cada encuentro, le dé vida a esta plaza. Un poco más de dos meses, cierto, que congregó aquí en la Comuna de San Antonio, en particular en el sector de la Plaza de Yoyeo, que fue remodelada justamente para fines de esparcimiento de la población nuestra, cierto, y yo creo que ha sido un éxito rotundo. Ojalá que podamos seguir repitiendo esta actividad, ojalá durante todo el año, si es posible, vamos a buscar los recursos, si es posible, pero también mediante el tiempo lo permita, porque en el invierno es más complicado. Así que felicidades, saludos a toda la gente y felicitarlos porque nos acompañó siempre.